La señora Ana Luisa Mendoza Ana Luisa, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Te han premiado hoy día la revista Pini Problemática Grupo Altamira. ¿Qué tal la experiencia? Muchas gracias a este reconocimiento por parte de la revista empresarial y gracias por valorar mi trabajo con las familias pobres, virales, agricultoras del Perú con quienes tengo mi compromiso para siempre seguir sacándolas adelante. ¿Tu trofeo cuál es? Mi compromiso es para que ellas siempre a través de los negocios sostenibles como este, el cacao, el café, el banano, todos los productos, que ellas puedan salir de la pobreza. Ellas son personas trabajadoras, lo que quieren es oportunidades de estudiar que ellas se conectan. Para ellas siempre voy a seguir trabajando con mucho compromiso en mi vocación. Muchas gracias. Te han considerado que eres la reina del cacao porque tú en el año 2017 has reconocido el cacao de Amazonas. ¿Qué tal en ese momento? ¿Cómo fue? Este momento ha sido un mito muy importante para todas las familias de la región de Amazonas, pero también para el Perú porque en ese momento también se declaró a Perú como el centro de origen del cacao y eso ha valido de que actualmente en este instante se está realizando el salón del cacao y chocolate latinoamericano en Perú porque Perú es el centro de origen del cacao y invitamos a toda la gente de Lima que vaya a colaborar con las familias cacauteras en el salón del chocolate. ¡Gracias! ¡Gracias!